Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, me di te, me di el abrazo y el café Me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa Cuando me vayas que no me llores, compren vino, no quiero flores